Cuando recibas un SmartVid en tu cocina, el primer paso es configurarlo de manera rápida y sencilla. Enciende la máquina, active el Bluetooth en tu dispositivo y abre la aplicación SmartVid. Elige tu máquina y conéctate. Para configurar, presiona Configuración. Podrás seleccionar el idioma, el formato de registro, los grados y hasta el formato de fecha. Además, podrás identificar tu SmartVid dándole un nombre a la máquina, personalizándolo y creando diferentes operarios para que el trabajo en una cocina sea más efectivo y controlado. De esta manera tendrás tu SmartVid totalmente personalizado. SmartVid. 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 Gracias por ver el video.